hola de nuevo comenzamos esta jornada de trading aquí en bitcoin hoy lunes 3 de octubre con este primer vídeo corto de fundamentales la información que doy en este vídeo no la vamos a ver en el resto para poder dedicarlo a otros temas técnicos estamos viendo el s&p 500 está adelantando caída de los futuros de los índices de eeuu a la espera de que abra wall street sentimiento del mercado lo vemos aquí ahora mismo el nasdaq ha llegado a su precio objetivo el 1 y medio por ciento en los 11.000 dólares 11.012 concretamente pero lo importante los 10.502 pero estos son aspectos técnicos simplemente para que sepas que siguen las caídas hemos cerrado tres trimestres consecutivos en los mercados en general no sólo las criptomonedas en los índices de eeuu en las acciones principales todos con correcciones es más si comparamos el movimiento del precio del s&p 500 como podemos estar viendo en este gráfico de 2008 y el actual vemos que son prácticamente iguales de hecho podríamos considerar incluso que este año están habiendo caídas más pronunciadas precisamente sobre esto analizaremos en uno de los vídeos de hoy el dow jones que sabes que lo vamos siguiendo en la serie mensual desde 1897 y que históricamente cuando hay problemas de recesión de inflación problemas geopolíticos en el mundo cuando hay problemas económicos cae y corrige entre un 40 y un 50 por ciento el pasado junio desde principios de enero había corregido un 20 por ciento a partir de ahí los mercados evolucionaron al alza teniendo un rebote en verano de un 15 a un 20 por ciento en concreto el dow jones lo hizo y nuevamente estamos en esa zona de mínimos de junio si lo pierde todavía entonces tendría esa capacidad histórica de caer otro 20 por ciento si es así veremos cómo arrastra las criptomonedas si logran salirse de esa correlación o si siguen cayendo los mercados en general porque no encuentra liquidez importante para esta semana hoy se va a conocer el dato del ism manufacturero desde eeuu mañana no tenemos noticias de impacto en los mercados el próximo miércoles conoceremos el informe adp del empleo de eeuu este es un informe privado que es el que adelanta lo que el próximo viernes va a decir nóminas no agrícolas que es el fundamental no sólo los mercados están atentos a lo que salgan en estos informes sino también la reserva federal para constatar cómo está sentando en el mundo empresarial estas soluciones por decirlo de alguna manera de subidas de tipos así que estaremos atentos a todo esto es probable que el próximo viernes precisamente es la publicación de nóminas no agrícolas lo pueda estar viendo aquí en directo contigo en el vídeo principal del día ahora bien cómo está afectando todo esto a bitcoin pues así como los futuros de eeuu están adelantando caídas sigue enredado sigue inventado a los 19 mil 126 estamos viendo la serie horaria a pesar de que en algún momento se coloque y cierre una vela horaria por debajo automáticamente como puedes ver vuelven a traerlo y aquí está es importante esta semana para ver si se descorrelaciona lo suficiente y a pesar de que los mercados sigan cayendo al menos se nos mantenga dentro de un rango todo eso lo analizaremos desde el punto de vista técnico te espero después que va a ser más y mejor que pase un buen día un saludo